Vamos a la casa vacía, voy a hacer el último room tour Esta es la evolución ahora mismo Ahora el plan es conducir Y justo enfrente se pone en tu camioncito Así no que sabes que nunca más va a vivir aquí Y después de este mini tour me voy a poner la... Y nada, creo que esa va a ser mi despedida de Seattle Así está ahora mismo empaquetado Son tonterías, pero... emocionas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el día de la mudanza Son ahora mismo las 8 y media de la mañana Este nos levantamos, pausé fue a recoger el camion mientras yo me duchaba Y terminaba de recoger algunas cosas que quedaban por aquí Por ejemplo, ropa que hemos tenido tendida hasta el último momento porque no se secaba Y ha llegado allí y le han dicho que... Bueno, le han dicho no, estaban cerrados hasta las 9 y media O sea, dos horas más tarde Y nuestros movers, los de la mudanza Llegaban aquí a las 9 O sea que bueno, al final hemos tenido que cambiar todo Pues ponerlo a las 9 y media No sabemos por qué nos han dicho que iba a estar abierto Y de repente estaba cerrado La última noche ha sido... no sé Yo creo que llevo tantas noches sin pegar ojo Que he dormido en la gloria O sea, paus me ha dicho que se ha levantado Típico que cuando vas a coger un avión que dice A ver si pierdo el avión Estás toda la noche así como pones en la cabeza Porque estaba así con la mudanza Yo cero patetero O sea, creo que tengo tanto en... No sé, que he dormido tan mal Todas estas últimas noches He dormido en la gloria y estoy súper lista para montarme en ese camión Y empezar el camino a Los Ángeles Y por ética se da cuenta de todo O sea, sabe que algo pasa Lleva toda la semana súper nerviosa, ¿verdad? Porque no paramos de movernos y de mover cosas por casa, ¿verdad? Y nada, bueno, como que ya no tengo nada en la cocina No tengo cafetera, no tengo café No tengo absolutamente nada Y tengo un poco de tiempo Voy a guardar la ropa que me queda Y voy a bajarme por un café a mi cafetería favorita Y nada, creo que esa va a ser mi despedida de Seattle Porque en realidad entre las elecciones Todo lo que nos está pasando y la mudanza No hemos tenido ni ánimo, ni ganas Ni tampoco tiempo De ir a despedirnos de Seattle O sea, ha sido todo súper rápido Literal que hoy es jueves Y el viernes pasado no sabíamos todavía que nos mudábamos Ese es mi inicio del vídeo Y pues eso, espero que os quede ir a verlo Y ya está, voy a terminar de recoger Este es el aspecto que tiene ahora mismo la casa Tiene que traer ahora para aún más celo Más piso para cerrar estas cajas Pero bueno, aquí tengo como cajas de cocina El sofá que lo tienen que liar los señores ahora cuando vengan Caja, allí lo de la terraza Aquí está este cartón donde teníamos las plantas Que ya la hemos bajado al coche La silla, más silla Aquí es el árbol de navidad Que espero ya mismo poder ponerlo El mueble Que al final hemos metido cosas en los cajones Yo no sé cómo se van a bajar estos Esta caja estaba en el coche Nos faltaba espacio para meter la blender Entonces la hemos metido ahí Luego esto de aquí son los espejos Otra alfombra Ese mueble lo hemos llenado con textiles Vamos, con cojines, mantas, almohadas Hemos alquilado con el camión Unas mantas para que tapen los muebles Así que se taparán así Y más cajas Esto de aquí es basura Más cajas Esto es la maleta de Gigi Que hemos tenido que meter cuatro abrigos Que teníamos chiquitillos La tele, más cajas Y por el pasillo tenemos Esto que estaba en los armarios Otra caja Eso es una estantería negra de Ikea Así está el baño con esta mega caja Y aquí todavía quedan las bolsas de aseo Que hay que quitarla Por aquí ya no se ve nada Pero bueno, está la habitación con el colchón Ahí tenemos las maletas Las mesitas de noche Y por este lado hay otra caja Que hay que cerrar Y aquí el escritorio Con cuatro cosas Que supongo que cuando vayan saliendo cajas Y así Ya veremos dónde ponemos Esto solo tengo que poner ahora el colchón Voy a intentar hacerlo por mí misma Creo que va a pesar mucho No sé si lo voy a conseguir Y luego esta parte de aquí Está la tabla de la plancha Unas almohadas y las sillas de camping Y pues todo esto ya está vacío Y aquí en este armarito de aquí Está esta caja que la hicimos el sábado O el domingo, no me acuerdo Y esas tablas Y ya todo vacío Y después de este mini tour Me voy a poner la mascarilla Voy a ponerle su arnés a Gigi Porque no me quiero dejarla aquí Lo vamos a ir a coger un cafelito Y así a ver si mientras llega Pau ¡Vamos Gigi! ¡Vamos! ¡Venga vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo voy ya ¿Estás describiendo el ascensor Gigi? ¡Vamos! Queda media hora para que Pau recoja el coche Y he pasado por el buzón A mirarlo por última vez A ver si había llegado algo Porque ahora lo que hemos hecho es Como redireccionar ¡Uy qué pelo! Redireccionar nuestra dirección O sea, hemos avisado a correos Para que lo que llegue a esta dirección Lo redireccionen a la casa nueva Y nada, como que esta mañana estoy así más tranquila Queda media hora Y estaba pensando Debería ponerme a editar Pero es que anoche ya preparé todo En plan, lo guardé básicamente Los discos duros Las tarjetas de memoria El ordenador Y es verdad que no estoy teniendo nada de ánimo Para ponerme a editar Y ahora que estaba más tranquila Digo, debería aprovechar esta media hora Pero es que creo que es más trope Sacarlo todo Ponerme como el setup Que en sí lo que voy a hacer Así que no voy a hacer nada Voy a estar aquí al lado de La ventana en mi sofá Por última vez Y voy a beberme el café tranquila Y ya está Me da como Tengo sentimientos encontrados No sé si es todo lo que tenemos encima Supongo que también el ir Porque muchas veces ahora Que ya llevamos un montón de tiempo Idos de Chicago Nos seguimos acordando de Chicago Y no sé Al final es como Cambio tan grande Este ha sido tan rápido Porque al menos el de Chicago Lo teníamos como en mente Pero Este es que ha sido así Estoy como que me da incluso pena Porque así como que al principio No nos gustaba nada Seattle Este último verano Lo hemos disfrutado un montón Que no es como que te vas de tu casa A vivir fuera Y sabes que vas a volver O de vacaciones O que en algún momento a vivir Sino que sabes que nunca más vas a vivir aquí Y te da como ese vértigo también No sé Las despedidas Yo también soy muy Sentimental Muy nostálgica Y también tengo que decir Que tengo mucho miedo de eso De adaptarnos al nuevo sitio Mucha ilusión Pero también miedo De a ver que tal va todo A ver si conocemos a gente Y me hace mucha ilusión Estar cerca de José y Rebe Se han portado súper bien con nosotros Fueron a mirar la casa Ayer fueron a recoger las llaves Y ya está También tengo muchas ganas de llegar Y descansar Como de no tener que hacer caja Creo que voy a ir deshaciendo Muy poco a poco Eso espero que todo vaya bien En el viaje Y llegar sanos y salvos Que es lo importante Y poquito a poquito Ir enseñándonos todo Esta es la situación ahora mismo Llevan como 15 minutos aquí Ya se han llevado todas estas cajas Por aquí todo está más despejado Y lo que hace es que el edificio Te reserva un ascensor Entonces ponemos aquí todo Yo solamente subir y bajar Abajo está un Pau con otro señor Y aquí arriba estoy yo con otro señor Y está consentida Como nunca está atada Ni nunca está Sin hacer lo que ella quiere Pues mírala Que no pasa nada Gigi No pasa nada No pasa nada Estamos aquí Ya casi que se han llevado todo A Paula le han regalado una caja Cuando ha ido a recoger este La han montado aquí Estamos metiendo todo lo que nos había quedado suelto Todas esas cosas que dices No sé dónde meterlas Pues ahí las estamos metiendo Hay dos sartenes de hierro Mi pijama de esta noche Porque ya se han llevado lo de la ropa sucia Este cojín también lo podemos meter en esta caja Pau Vale, perfecto Bueno y así vamos Son sábanas que vamos a tirar yo creo Porque están bastante viejas Y las habíamos dejado por si querían liar cosas Pero han traído mantas Y ahora mismo solo quedan estas sillas Y yo voy a bajar al camión A intentar grabar un poco para que lo veáis Supongo que está todo en la calle Y ellos montando Lo están haciendo diferente a como les dieron los de Chicago Porque los de Chicago liaron todo en casa Y luego lo bajaron Y esto dicen que es más fácil bajarlo así Nuestro edificio Para la mudanza En vez de salir por la puerta principal Sales por una puerta que tienen aquí trasera Que yo no he usado nunca Porque es la descarga de la otra mudanza Yo fui la que me quedé arriba Recibiendo las cajas Y Pau estaba aquí abajo Pero mirad Es como que sales por otra puerta Y justo enfrente Te ponen tu camioncito Un aparcamiento reservado Y cargan las cosas Normalmente es como que entras por ahí Y ahora entras por esa puerta Es bastante grandecito Y pensás que ahí tenemos que llevar el coche Tiene la rampa esta y todo Para subir las cositas Así está ahora mismo empaquetado Y por aquí se vuelve a los ascensores Y aquí es donde se desempaquetan todo Y se lo van llevando al camión Y este ascensor no hay que llamarlo Porque está aquí reservado ¿Veis? Esta es la evolución ahora mismo Aquello de la esquina viene más o menos con nosotros Esto y esto tiene que bajar Queda solamente esa caja El mueble, la mesa Aquí he desarmado la cama ¡Uh! Ya se la han llevado Y ahí está Pau poniendo eso La maderita de la cama Ahí está el marco de la cama Esto que es lo que estaba en la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos despedimos de Lidia Nos da muchísimo pena irnos A mí también, ¿eh? A mí también Además que así es un poco Estaba siempre aquí en la casa Y sí, ha sido demasiado rápido No, 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 no Tiene tiempo a darnos ni cuenta Ha sido todo muy rápido Ha sido... Pero se... Os vais a un casuflau Bueno, ellos no lo saben Pero sí Ah, no lo saben Bueno, pues me cortas No, pero tienes que venir Tienes que venir a Los Ángeles, ¿vale? Iremos, iremos Con dos perros, si Dios quiere Nos hemos conocido tarde Bueno También hemos llegado nosotros tarde Así que llevamos, ¿no? Ocho meses aquí Venga, suelta la Suelta la Que te diga Dios bien Aquí uno lo puede Llegar yo Encontrar en mi vida ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué piensas, corazón? ¿Qué piensas, corazón? ¿Qué piensas, corazón? No Se ve grande, ¿eh? El piso, sin nada ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, no, ya mañana Estáis en la otra casa Si Dios quiere Y si podéis Si no ha pasado Me he encontrado esta bolsa Con la estrella de Navidad Se ha debido extraviar Mirad cómo tenemos la casa Así que la voy a tirar Y tenemos pendiente Comprar una estrella de Navidad A ver si esta es Navidad Ya las podemos tener en paz Vale, se acaban de ir Y Pau ha ido con ellos A pues eso A darle la propina A que le den las llaves del camión A dejarlo cerrado Subir para despedirse de la casa Y nada Ya está la casa vacía Voy a hacer el último Room tour House tour Todo Lo último La última vez que vaya a ver esta casa Impresiona muchísimo O sea, impresiona muchísimo Sabéis lo que os digo todo el rato Que ya nunca más vas a volver Al menos a vivir en este piso seguramente No sé si os acordáis del vídeo En el que os enseñamos este piso Que salgo yo como dando vueltas Así en plan súper emocionada En el balcón Porque teníamos balcón Y en Chicago no teníamos balcón Y no sé Todo En plan son una mezcla de emociones Súper grande En plan buenas Malas Raras De todo Voy a esperar a que Pau suba Estaremos aquí un ratillo los dos Un ratillo Me refiero a 5 o 10 minutos Y pues será el cierre De nuestra etapa en Seattle Y ya está No hay mucho más Que contar Ni que decir Me hace ilusión que aquí también Fue cuando La primera vez que hemos tenido Gigi Y Gigi nunca se ha mudado No sé Son muchísimas cosas Que me vienen a la cabeza De estos dos Dos años y un mes Hemos estado aquí Y pues nada Pero preparados para el nuevo capítulo Os voy a enseñar las vistas una vez más Allí el lago No salgo porque está mojado Pero pues sí Esta lluvia Los edificios Esta vista El laguito Este edificio de enfrente Que siempre vemos a la gente Se ve literal La gente Nuestro vecino aquí al lado También se ha ido Y luego pues esto es lo que nos queda Que algunas cosas van al maletero del coche Y otras vienen con nosotros delante La cocina Toda vacía Toda, toda, toda O sea no hay Absolutamente nada Esto lo tenemos que tirar Aquí hay botellas de agua Llévate el coche Son dos botellas de champán Una viene de Chicago Yo creo que esta la llama Y otra nos la trajo Una vecina Que conocimos Que vivía ahí Y también se ha mudado Y vino una vez a casa La única vez que hemos estado con ella Y trajo eso Y nunca nos lo hemos bebido Y lo hemos dejado ahí Pues si no caduca O si está bien Que ellos lo miren Y si quieren que se lo lleven Y luego por aquí el pasillo Mirad aquí Que esto estaba súper lleno de cosas No hay nada Este armario daba perpejía verlo De tener las maletas grandes Una encima de otra Aquí tenía la tabla de la plancha Ahí tenía todo lo de lavar Y este armario Era otro armario Que daba miedo verlo De todos los abrigos Y todas las cosas Como de invierno Los zapatos de Pau Estaban aquí abajo Mirad que pared nos ha dejado Pau Con... Con tener ahí el escritorio Esta habitación Que al principio estaba fatal Mirad el cambio que dio Y ahora toda vacía El armario también Súper vacío Lo he aspirado todo Para que quede limpito Pero me impresiona muchísimo O sea no sé explicaros A qué nivel El baño igual Lo hemos dejado más o menos limpito Todo vacío Ordenado No está perfecto Pero no está sucio De hecho El señor de mantenimiento Se llama Pedro Y habla español Y no sé Siempre hemos hecho Desde que llegamos Hicimos muy buenas migas con él Y ayer cuando vino a casa Yo acabé llorando De lo mono que fue con nosotros Rollo Os tengo un especial cariño No somos del mismo país Pero hablamos la misma lengua Y al final Pues eso une Tenemos una cultura Más o menos Parecida Familiar No sé Como que te emociono De cerrar el capítulo ¿Verdad Paola? Les estoy diciendo Que ayer cuando vino Pedro Que nos emocionamos La verdad es que sí emociono Son tonterías Pero Emocionan Habla cuando él llegó aquí Bueno Le aprovechamos para preguntarle Si pensaba que teníamos Que cambiar algo Y dijo que no Que en nuestra casa Estaba fenomenal Que encima Éramos muy limpios Porque claro Cuando se te atranca Yo que sé La bañera O los grifos Lo que sea Se interrompe el microondas Se interrompe cualquier cosa Siempre vienen ellos A arreglártelo Es lo bueno Vivir en edificios así Que tienen mantenimiento Y los llamas Y vienen Total Que siempre ha dicho En nuestra casa Era de las más limpias Del edificio Que la gente Era súper guarra Así que dijo Que nos iban a devolver Las fianzas 100% Y eso espero Vamos a tener aquí Un ratillo Pao y yo Y ya nos bajaremos Por favor Hola Hola Mira Vengo Madre mía Pero como que Está todo bien En nuestra casa ¿Qué? Porque fue pago A las 6 y media A por esto Y veis que no Estaba 9 y media No Entonces nos hemos retrasado Y a la visión Madre mía Estoy bajando Al coche Ahora os cuento El plan Tengo que dejar Estas últimas cosas Aquí Y esta es la última Vez que me vais a ver En el parking O que no os vais a ver En el parking Vamos a abrir Maletero Hasta los topes Aquí como os conté En el vídeo anterior Llevamos las plantitas Y ahí delante otra Igual lo puedo meter ahí Listo Ahora el plan Es conducir Hacia El sitio Donde nos ponen El remolque Evidentemente Pau tiene que llevar El camión Y yo voy a llevar El coche Y nos vamos Uno detrás del otro Esperando que todo vaya bien Que es un viaje súper largo Y a ver qué tal se nota Bueno Por detrás no se ve nada Gracias a Dios Que tengo esta cámara aquí